El Partido Popular de Arnedo ha detallado algunas de las propuestas que en materia de cultura, turismo y deportes incluirá en su programa electoral. Un texto confeccionado según han explicado en base al contacto mantenido con asociaciones y colectivos durante estos cuatro años de legislatura y que esperan poder desarrollar bajo el paraguas de un gobierno regional del mismo ámbito político. Uno de los principales compromisos que recoge el PP en el plano deportivo es la sustitución del campo de hierba natural de sendero por hierba artificial. La intención que tenemos es de sustituir el campo de hierba natural en campo de hierba artificial. Gracias a la tantísima demanda de niños que hay cada día más en Arnedo, pues alrededor de los 400 niños que están haciendo lo que es fútbol 8 y fútbol 11, entonces al hacer el campo de hierba natural, hacer lo artificial, nos salen dos campos de fútbol 8 junto a los otros dos que tenemos del campo de artificial antiguo, pues ya nos salen cuatro campos de fútbol 8, entonces es bastante importante la cantidad de sitio y de campos que nos salen para la cantidad de niños que tenemos. Una actuación que además permitirá construir en el espacio ocupado por los antiguos vestuarios del campo de sendero una pista de atletismo de 110 metros, en la que también se podrán realizar competiciones de velocidad, vallas, salto de altura, longitud y pértiga. Y para garantizar mayor comodidad y seguridad en la práctica del atletismo, desde el PP se comprometen a desarrollar una pista blanda en la Vía Verde, entre el Parque del Zidacos y la Esplanada de Vico. Por otro lado, y solventados los problemas con las goteras del Arnedo Arena, los populares proponen abrir este pabellón para la práctica deportiva, así como construir una pista deportiva en el actual campo de fútbol de tierra. Tenemos previsto en el campo de tierra una multipista que se podrá usar para baloncesto, para fútbol 7, fútbol sala y balonmano. Eso se hará, intentaremos hacerlo durante la legislatura. Luego también se va a abrir el Arnedo Arena, para el deporte también, y tratándose además de que el piso es de parqué, entonces lo que vamos a intentar es que ahí jueguen los federados, porque el suelo es muy delicado y habrá que tratarlo en condiciones. Otros compromisos del Partido Popular en materia deportiva es colocar asientos de plástico en las gradas del Municipal de Sendero, habilitar unas aulas polivalentes en el antiguo gimnasio municipal y desarrollar unas pistas de petanca junto a las pistas de tenis, proyecto este último que ya están acometiendo. En cuanto al turismo, los populares lo consideran un sector importante para la creación de empleo. En este sentido han hecho referencia a uno de los edificios que aportará la exposición de la Rioja Tierra Abierta a la ciudad y que posteriormente albergará los museos de Ciencias Naturales y de la Celtiberia y la Oficina de Turismo, bajo el nombre de Centro Cívico de la Ciencia. Yo agradezco, siempre lo he dicho, a la visita que nos hizo Udal Carbonell cuando ponía nombre a ese espacio y precisamente poniendo nombre Udal Carbonell, una figura como es él, al sitio, pues a mí me parece que había que dejarlo como referencia. Centro Cívico de la Ciencia. Nos parece un nombre precioso y además se va a quedar así ese contenido. Y el Centro Cívico de la Ciencia significa ni más ni menos que recoger nuestros museos, que están en la Casa de Cultura, ese museo extraordinario que tenemos de Ciencias, ese museo que tenemos también, esa sala pequeñita de Atapuerca, que es pequeñita porque no hay otro espacio, pero hay un compromiso de Atapuerca de poder hacerla más grande si lo trasladamos al nuevo cinema. Y hay también un espacio pequeñito, porque no cabe más, que es en la Casa de Arte donde tenemos recogidas los elementos que sacamos del Cerro de San Miguel, en esa exploración que se hizo del Cerro de San Miguel y, por tanto, en todo lo que era el patio de butaques del antiguo cinema, ya se convierte en el gran espacio donde se podrá hacer visual todo lo que acabamos de mencionar en este instante. En cuanto al espacio de la antigua Torre de Babel, el Partido Popular lo presenta como un punto de encuentro cultural, es decir, una cafetería cuya gestión saldría a licitación pública, pero que acogería en su interior un amplio abanico de actividades culturales. También en materia turística, el programa del PP incluye mejorar la entrada a Arnedo por las revueltas y, sobre todo, hacer la zona de los outlets más cómoda y ordenada. Vamos a darle una vuelta al turismo aquí en la ciudad y lo que queremos es atraer cuanta más gente mejor, porque, como todos sabéis, todos os habéis ido de vacaciones y la gente cuando se va de vacaciones, aparte de ver cosas, pues siempre quiere comprar, hace gasto en la ciudad, hace gasto en nuestros outlets y también se quedan a comer y pernoctan. Entonces, para nosotros el turismo es muy importante. Para ello, bueno, pues haremos una entrada a la ciudad diferente por las revueltas para atraer más gente todavía a la zona de los outlets. Ahí en la zona de los outlets también vamos a hacer un polígono más cómodo para todo el mundo y, a partir de ahí, los dirigiremos también hacia la ciudad. Potenciar las cuevas, el Cerro de San Miguel y el Castillo como importantes atractivos turísticos y patrimoniales de Arnedo son otros de los aspectos en los que el Partido Popular trabajará si consigue la confianza de los arnedanos el próximo 24 de mayo.